No se pierda este Jeep Renegade 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, entrada sin llave, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, ruedas de aluminio, arranque sin llave, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, control de climatización, radio AM FM estéreo, desempañador trasero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!